Madre Tierra, Madre Tierra, te siento viva junto conmigo. Eres el regazo que nos abraza como una madre. Vibras a cada instante como todo ser vivo. Vives renovando tu estructura, haciendo tu desmadre. Tus volcanes explotan en lava con todo su esplendor, sufriendo deslave en las zonas débiles de limpieza. El invierno intenso cada día se hace demoledor. Los truenos y relámpagos muestran tu grandeza. Cada día se siente más fuerte y largo nos aterra. En tu ciclo histórico con diferentes humanidades, en los diferentes tiempos prehistóricos y compatibilidades, pero estamos conscientes de tus grandes torpedos. Hasta los tiempos de nosotros, los humanos actuales, reconocemos tu esplendor, los que vivimos aquí y te amamos. Eres muy sabia, Madre. Haces y rehaces tus ciclos habituales. Pura celeste, todos dependemos de ti y te necesitamos.